Porque muchas preguntas dejó este viaje a Polonia por parte del presidente y una comitiva. Y pues, ¿por qué hubo esa desproporción en viáticos? ¿Por qué gente volaba en vuelos que costaban un precio y otros otros? Y casi 150 mil dólares entre viáticos y boletos de avión, pero solamente 16 personas aparecen en la lista. O sea, pueden ser más, Abigail Densadón, Exarina Anticorrupción. ¿Por qué esa desproporción en los viáticos a cada persona? Bueno, aquí como verás, yo bajé la información del Ministerio de la Presidencia. Buenos días a todos. Y ayer, cuando empezó, hace dos días que empezó a circular la lista de los puestos, de los cargos y asimismo lo que había costado cada pasaje del Estado, es importante que se entienda primero que todo que las personas que trabajan para el gobierno no pueden decidir en qué se van o cómo se van, ni cuánto van a gastar, ni cuándo, ni cómo. Eso está regulado para este año con la Ley 69, que es la que dicta el presupuesto del Estado para la vigencia fiscal en la que estamos. Aparte de eso, te vas al artículo 262 y al artículo 263 que regula absolutamente todo lo que tiene que ver con los viáticos al exterior y los pasajes al exterior. ¿Es eso lo que te da el derecho de viajar en business class o clase ejecutiva o no? Lo que primero me llamó la atención dentro de todo es el hecho de que... Este es el cuadro, por lo menos, de los que se sabe que llevaron viáticos y compraron boletos a costa del Estado. Y lo raro de esto es que boletos que van desde los 2018 Balboas, el más barato, hasta boletos de casi 7400 Balboas, como el caso de Manuel Domínguez o de Alex Pérez. ¿El jefe de protocolo tiene rango para viajar en primera clase? No, no lo tiene de acuerdo a la ley, ni los secretarios tampoco. A pesar de que al secretario se le da el viático más alto, que es de 700 dólares al día, los secretarios no pueden viajar en primera clase y eso lo tengo muy claro. Si las personas que no están acreditadas por la ley, el artículo 263 de la ley, tendrían que sufragar la diferencia de su pecunio, tal cual lo dice la ley. Pero fíjate que el cuadro es tan inexacto, que no le creo, que si te vas al señor Jorge Silot, fotógrafo, dice que viajó el 20 del 7 del 2016 y regresa el 28 de agosto del 2016. O sea, la información está tan mal montada, partiendo de ese principio. En teoría Silot no ha llegado, no ha vuelto. No ha vuelto y todavía está allá. Que no me cuadran las fechas con los viáticos asignados. Entonces, ni el jefe de protocolo, ni el secretario de comunicaciones por ley pueden viajar o pagar un pasaje de esto. Lo que me preocupa es que para, primero que nada, la ley te dice que para tú asistir a una misión oficial tienes que pedir una autorización al Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia te autoriza ese viaje. Claro que el presidente puede decir quién es su comitiva, ese es todo su derecho y eso no se le quita. Pero, ¿quién autorizó este viaje? Porque tú cuando presentas el viaje, la autorización del viaje, tienes que poner en qué vuelo te vas, cuánto te cuesta el pasaje, cuántos días de viáticos, sacar la cuenta, presentarlo. Y eso es lo que te autoriza. Sería interesante ver quién autorizó esto y por qué lo autorizaron violándose la ley de presupuesto de la Nación. Pero más allá de esto, Contraloría fiscaliza y Contraloría tiene una persona dentro del Ministerio de la Presidencia que fiscaliza esta cosa y que te dice, ¿puedes o no puedes? ¿No habían quedado que todos los vuelos en primera clase habían que eliminarlo y que el Estado te proporcionaba un vuelo en business y tú tenías que pagar la diferencia si querías en primera? Bueno, es que aquí se habla solo de business class, solo se habla de business, no se habla de primera. Y cuando hablamos de estos precios, entiendo que es en business class. No entiendo que sea primera, para ser claros. Entonces, en este tema, yo me pregunto, o sea, ¿cómo logras violar la ley sin que todo el proceso no sea transparente? Este cuadro que tú ves y que todos vemos y que es el que se ha hecho público y que es lo que efectivamente el Ministerio de la Presidencia declara en sus detalles de viaje y viáticos bastante inexacto también, dicho sea de paso. Tiene otra cosa que también llama la atención, que es la hermana de la primera dama. Cuando tú ves el cargo de ella, dice, directora de la oficina de asistencia privada. En el cargo público no existe la asistencia privada. Por eso es que ella no tiene salario tampoco. Ella no es funcionaria del Estado. Vamos a entender algo. Pero el padre Fon tampoco. No, tampoco. Y también se le pagó el pasaje. Sí. Hay una partida que te permite invitar a alguien cuando el Estado considera que en la misión oficial esa persona ayuda a la representación del Estado. Eso es una realidad. Pudieron haber invitado al padre si era importante para esa reunión dentro de esa cosa. Eso no me parece que es cuestionable y creo que a él no se le da viático. A ella tampoco. Ahora, el tema aquí es, si la hermana de la primera dama es directora de la oficina de asistencia privada, el cargo no existe en el organigrama del Estado. Estamos hablando de la gestión pública. ¿Cómo vas a tener una asistencia privada? Independientemente de esto, la primera dama no es funcionaria pública tampoco. O sea, el despacho de la primera dama es un despacho de ayuda social del Ministerio de la Presidencia. Entonces, si tú estás sufragando pasajes aéreos con fondos del Estado, yo no entiendo bajo qué figura tú los pagas a un cargo que no existe de una persona que no está nombrada dentro del Estado. Se supone que tú necesitas un pasaporte oficial cuando participas de misiones oficiales y eres funcionario del Estado para viajar. Pero el Estado te puede dar un pasaporte oficial para una misión específica, por ejemplo, para este viaje. Si eres funcionario del Estado, entiendo que tú... Aunque seas privado, creo que también se te puede dar, Rosy. Depende de las condiciones con las que tú fuiste invitado a participar de esta misión oficial. Pero lo que me preocupa no es eso. O sea, me parece que la hermana de ella, o sea, más allá de que no cobra un salario del Estado, tuviera una función mucho más, a mi juicio, administrativamente correcta. Si estuviera nombrada en cualquier posición y se le designara, ¿verdad? Una asistencia a la primera dama. Una asistencia privada yo no lo usaría. O sea, me parece que el cargo privado no cabe dentro de la asistencia. Incluso el presidente de la República tiene sus asistentes, sus secretarios, pero son nombrados como secretarios, no son nombrados como asistentes privados. O sea, porque el cargo no existe. Entonces, ¿cómo, bajo qué principio tú le puedes otorgar un pasaje en primera clase con fondos del Estado a un cargo público que no existe de una persona que no trabaja para el gobierno? Eso yo no lo entiendo. Entonces, hay algo que no está funcionando desde el punto de vista administrativo, que es lo que yo siempre vengo diciendo. Otra cosa que me llama la atención del viaje, y es donde ahora sí reclamo yo la transparencia, es que si sabemos que en ese viaje hubieron periodistas de varios medios de comunicación, radiales y televisivos, yo no veo entonces esas personas, si ellos sufragaron sus tiquetes de avión, o no nos explican tampoco, pues fueron parte de la misión. Obviamente, fueron parte de la misión quienes nos informaban de los acontecimientos, de lo que sucedía allá. Sabemos que fue el SPI, y es lógico, la seguridad del presidente, es lógico que viaje con el presidente. Sin embargo, aunque ellos se hayan ido en el avión presidencial... Esto también tiene un costo de viático. Bueno, exacto. Digamos que ellos no pagaron un pasaje de avión, pero ellos sí deberían de aparecer en una lista con un viático asignado, porque se lo merecen por el tiempo en que ellos salen en misión oficial. Entonces, a mí también, igual que a todos, me quedan muchas interrogantes. Yo finalmente no creo que ese haya sido el costo final. Creo que hubieron más personas que participaron de esto. Es fácil que el Ministerio de la Presidencia rinda un informe, pues a través del Ministerio de la Presidencia es que se autorizan y se invitan a estas delegaciones a formar parte de esto. Yo creo que es cuestión de que se aclare, es importante aclararlo, esto es parte de la transparencia. No es... la información no puede estar como está, inexacta, inequívoca, sin explicación y sujeta a que uno saque sus conclusiones o a discreción, me explico, sino bien claro. Si ha levantado una inconformidad y si ha levantado todo lo que esta misión logró, yo creo que hay que explicar un poco más, sacar un buen informe, incluso cuando tú viajas tienes que entregar un informe. Sí, hay un informe final que te diga. Hay un informe final que te diga para qué fuiste, por qué fuiste, qué hiciste, qué beneficios le trajo al país. O sea, no es decir, bueno, nos vamos y nos vamos. Pero, es decir, tres fotógrafos, varios editores, camarógrafos, el coordinador de redes sociales, parece administradora de redes. Es decir, una logística que tiene que ver también con propiamente la Secretaría de Comunicación del Estado. Sí, así lo puedes ver, es un equipo grande de la Secretaría. O sea, ahí lo que se refleja es, directamente lo que se refleja es la parte de protocolo y comunicación. Es lo que se refleja en la misión. Aparte de la señora primera dama y su hermana, lo demás es todo esto, el invitado que fue el padre Fernando. Lo demás pertenece a Comunicación del Estrado y a la parte, o sea, a la parte mediática. Incluso, no aparece tampoco, no solamente la del presidente, sino tampoco la seguridad de la... Porque Isabel Saimalo, ella no fue a Italia con el presidente en el avión presidencial. Es que hay un... Porque aparece como que tiene unos, bueno, tiene unos viáticos, obviamente. Pero igual, yo no sé si digo, por propiedad logística no era lo... No tiene viáticos. No tiene pasaje. Ah, sí, sí tiene viáticos, no tiene pasaje. Ella no tiene pasaje. Hay algo, o sea, por eso le digo, o sea, según la información subida a la web en el Ministerio de la Presidencia, que coincide, obviamente, ese cuadro que está allí, coincide con lo que está aquí, que lo bajé de la página web, hay información muy inexacta, los días no coinciden, los viáticos con las fechas de pasaje, de idas, de vueltas, y estos cargos, o sea, a mí lo que me preocupa es el cargo de directora de la Oficina de Asistencia Privada. O sea, yo no entiendo, mañana yo llamo a un hermano mío y le digo, siéntate ahí, y ahora tú tienes el cargo, porque yo soy director o soy ministro, tú tienes un cargo protocolar que yo te pongo, pero que no está dentro del organigrama del Estado, pero que te permite gozar de los beneficios del Estado. O sea, yo lo veo, éticamente lo veo mal, pero legalmente también lo veo mal, porque hay un, el Estado está invirtiendo en esa persona. Claro. Invierte y gasta en esa persona, y ella no tiene, esa persona, que tú no hablas, en esos cargos no tienen entonces obligación del informe, ni de rendir cuenta, ni de nada, porque no trabajan para el Estado, no están nombrados dentro de la planilla del Estado. No entiendo cómo se está usando esa figura. Esto de los viajes del Estado, obviamente, ha sido un problema de siempre. Sí. Es decir, saber a qué fueron y quién, quién en teoría tiene los informes de toda esta gente que viajó. Bueno, yo... Quiere decir que todo debe estar en el Ministerio de la Presidencia. Todo, todo debe estar en el Ministerio de la Presidencia, claro. Tú le entregas a quien... Bueno, yo, por lo menos en mi caso, yo le entregaba al Ministro de la Presidencia en aquella época, porque me autorizaban el viaje en el Ministerio de la Presidencia. O sea, reportaba allí. Entonces, entiendo que en algún momento se creó una aplicación, y se hizo mucha bulla de esto, de que en las páginas web de las instituciones, ahora se había habilitado esto, lo dijo la ANTAI, y lo puedes buscar en la página web de ellos, ellos dijeron de que ahora todos los informes de viaje estaban públicos en la web. Pero eso no es cierto, porque aquí te puedes dar cuenta de que los informes no están públicos en la web. Entonces, no es crear una cortuna de humo y decir que ahora es así, cuando en realidad no lo es, porque si tú buscas... Quizás un informe hubiera aclarado esto, quizás... No, ¿quiénes fueron? Claro, fechas exactas hubieran aclarado esto, quizás, yo no sé bajo qué principio pudiste, si no estás autorizado por ley, pagar un pasaje en primera clase, pero a lo mejor hubo alguna justificación que yo desconozco, y que tú desconoces también, pero que si la hubieran puesto a disposición de las personas cuando leen esto, pues no se equivocan. Pero hay que tener mucho cuidado con la información que se sube, porque por lo menos para mí el fotógrafo ese llega el 28 de agosto. Que el colorado siloto, que dice que incluso él solamente fue a Italia. Bueno, entonces tendremos que suponer que además fue a Italia y que regresaba el 28 de julio. Debe ser que el 28 de julio. Claro, vamos a suponer que fue el 28 de julio, pero por eso te digo, o sea, es muy sensitiva la información que tú subes a la web, por eso se pide que salga en su estado original y no fragmentada ni manipulada. El derecho del principio de acceso a la información y de transparencia es que tal cual tú lo recibes, lo subas. Lo subes. Claro, no es que tú vas a fraccionar la información y vas a poner porque pasan estas cosas. Entonces lo ideal es que el principio de transparencia se lleve de esa forma, o sea, lo que me autorizaron es lo que yo subo, el costo del viaje es lo que yo subo. Para lograr exactamente esto, o sea, ahí está, eso es lo que costó ya. Aquí, bueno, se ve de otra manera, no sé, al final no sé quiénes fueron, todos quedaremos pues con la duda en el tema, sí, y ahí hay un componente de transparencia que nos hace falta. Obviamente la ANTAI, mutis total, ¿no? Mutis total. Abigail Benzadón. Gracias. Gracias por estar con nosotros.